Continúan los movimientos en los equipos de la Liga MX, previo al inicio de Clasura 2020. Ahora se hizo oficial la salida de Jonathan Urratavizcaya de los rayados del Monterrey para jugar con el Peñarol de Uruguay. El futbolista charrúa jugará seguido con los sauringos durante el próximo semestre, ya que el propósito de rayados es que tenga minutos. Urratavizcaya llegó al fútbol mexicano en la apertura 2015 con los tusos del Pachuca y fichó con Monterrey para Clasura 2018. Informó Isaac Pérez.